Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey de Dios Master y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey la piensa que tal, a Anastasia de Idol Master, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empezamos el vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que seáis bastante bien. Vamos a comentar el avance, el capítulo número 8 de Nobunaga Sensei. ¿Por qué? Se va justo, termino de igualitar y digo, voy a ver, a ver si ha salido algo y justo me salen 3. Y yo digo, me cago en mi puta estampa, de verdad. En fin, Senobunaga ha salido con Otomare y ha salido en Ande Kokoi Sensei, en plan de Hot Ter. Tengo buena suerte por lo que estoy viendo. Oh Dios, me cago en mi estampa. En fin, ya que estamos, pues vamos a comentarlo. Un momento. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y me imagino que no saldrán por qué, pues no preguntes. Es un don. No saldrán por qué, por qué sí. Porque yo, live Sí, claro No me acuerdo Tú no me acuerdas No me acuerdo y no me acuerdas Gracias, gracias No, chino, es que Perdón Pues tengo bueno nuevo nombre Perdón A ver, bajemos Saito, sí, sí, Kitsune Me acuerdo, coño, sí, me acuerdo Y coma Kitsune Vale, Kitsune Tú eras Mayu Este Mayu Mayu No Tengo que acordar, ¿vale? Mayu Vale, es Mayu Mayu, Mayu Bien Y tú eras Yuri O si No, Yuri Yuri es la amiga, ¿verdad? Ah, no, es la O'Sensei, ¿en serio? ¿Es acertado? Te creo Sí, 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 porque Ana es la amiga No me recuerda a Deadpool Master Por eso Hacía otra vez Por eso No me acuerdo Vale Eras A ver Cerca No me voy a acordar A ver Dios Que sueño Ahora tengo Vale La astrología Eh Bueno En fin No sé De qué capítulo Deje de comentarlo Si estoy sincero Voy a verlo Porque es que No me acuerdo Eh No voy a Vas abajo Vale Eh Capítulo 6 Vale Del capítulo 6 No comento nada O sea Que el 7 y el 8 Tengo que hacérmelo Por 2 Comento Con mis recompensas Bien Vale Eh Del capítulo 7 No Vale Hicimos el capítulo 6 Que es Todos aparecerán Una chica Y todo Vale El capítulo 7 Como recordáis Eh Espérate Perdón Si es el 6 Vale Me he equivocado Ahora El capítulo 7 El capítulo 7 Eh Tenemos que Se enfrentan Todas Presenta Nounaga No me acuerdo tu nombre Kitsuno La presenta En la escuela Como dice Nueva estudiante Esta dice Que voy a ser La esposa De Nounaga Me va a casar con Igual Lo que es lo mismo Que dice Kitsuno Pues nada Básicamente Todos sorprendidos Dice que viaja en el tiempo Y bueno Un montón de cosas En fin Perdón Que tengo Busquillo Yo ya Eh Bueno En fin Que más Corre No me acuerdo A ver Si se me Respeca Memoria Eh Vale Que más Luego se empiezan a pelear A las tres Ahí Y de repente Con que le toca Se siente un poco mal No No Siente un poco mal No Eh Nueva va A coger A Mayu Le toca cabeza Y de repente Como que se empieza a sentir Como erótica O sea O sea Quería hablar con él En privada En la En la sala de profesores Y le toca un poco cabeza Porque se encuentra un poco roja Se son roja Y cambia la memoria Y recordad La hermana de Nueva Le dijo Que lo mismo Lo que pasa Que las chicas No han aparecido Por ejemplo Kitsuno No han aparecido Cuando rompiste el cristal Sino cuando toca Hace el horror Lo mismo pasó Con Con Joder No recuerdo tu nombre En verdad Kitsuno Con Kitsuno Pasó lo mismo Tocó el plato Y apareció Kitsuno O sea Es lo que tenía La prueba De que cada vez que toca Algo Nobunaga Vuelve O sea Hace que se Que Que aparezca Que invoque algo Las armas de las estos Vale Pues básicamente Toca Y Pues se cambia Su apariencia Empieza a hablar Una voz Por dentro A Mayu Y como que Se vuelve la serótica Y también Luego va al médico Y todo esto Se empieza a desnudar Bueno Que en fin Y se lleva también A Sensei Y a la Yuri Se la lleva Nobunaga Para que se calme Y todo Nada Que en fin Luego de repente Recuerda O sea Kitsuno Kitsuno Le dice Ah Tú eres una Concombina De Nobunaga También Era Samayo Se lo hizo a Mayu Y dice ¿Cómo? Pues sí Y ahí es cuando Se hace la teoría De que todo se relaciona Y la Sensei También dice También empieza a escuchar Una voz Diciendo ahí Nobunaga Y todo De la Yuri Y pues nada Como que también La maestra Va a tener Su Su Va a estar enamorada Va a estar enamorada Ah no Nobunaga Como las lías Como tienes un jarem Tan Tan raro De lolis Estudiantes Y una Sensei Que no sé Ni como Sigue en pie Con esos También De otro país En fin Bueno Sigamos En el capítulo Nobunaga No sé Como Joder ni se va a llamar Ahora lo vemos Cuarta Persona Vale Obviamente Porque va a ser La cuarta persona Tiene lógica Un momento Porque Tiene que estar Fallando Otro ratón Que está fallando Vale Vale Cuarta persona Se va a llamar El capítulo Vale Dice Que alegoría Fue la descendiente De la olla Cuando Nobunaga Toca la olla Sale a la superficie Yuri Se da cuenta De que las armas De los funcionarios De Nobunaga No son De la misma manera Te gustaría Ir a tomar Algo Si tuvieras Tiempo libre Esta noche No sé Que no más Pero bueno Estamos viendo Yuri Que también Se está sintiendo Erotic Por nuestro querido Nobunaga De nuevo Vamos aquí A Kicho Y a Kitsuno Kitsuno ¿Lo habrá dicho bien? Sí Lo he dicho bien Vale Kicho Y Kitsuno Se ven ahí Que parece Que están viendo Nobunaga Imagino O a la Sensei Quien sabe No lo sé Aquí está Tiene Nobunaga Que parece Cita eso De Bueno Lo había tomado Algo Y parece Que Nobunaga O sea Yuri A la espalda Diciéndole Que no se acerque Porque si no Le va a pasar Lo mismo Que sabe Que ya está Lo mismo Está afectando Un poco Y parece que Yuri Es arrojada O sea O sea Este amor Es súper raro Es que Por favor Escena No es De la Sensei Yuri No es 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 Y falta otra chica Para aparecer Porque se lo está Viendo en el ending Que no recordar Ana también Ana se une también ¿Por qué? Porque es amiga Las amigas Unidas Hasta el final No es No es No es Ay En fin Bueno Está gustando Está tomando Un buen rumbo La serie Veremos Con Como Con quien Acaba Nobunaga Así que Nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!